Música Bueno, nos encontramos en este momento con el señor alcalde Jaime Castellano del municipio de Enciso. Alcalde, empiezan las ferias y fiestas del municipio de Enciso. Alcalde, arrancamos con el cotudo. ¿Cómo van a estar estas extraordinarias ferias y fiestas en el municipio de Enciso, Santander? Sí, gracias Arcoma por la vinculación a estas festividades. Van a estar muy buenas, esperamos la vinculación de todos los garcíaverenses, especialmente la comunidad del municipio de Málaga para que nos acompañen a estas festividades. Empezamos con pie derecho el martes con la bendición de mi padre, es un nazareno que fue el día central de las festividades. Arrancamos hoy con las fiestas de calle, esperamos que nos vaya extremadamente bien y que la gente se vincule y que la pase en calma, en paz, en cordialidad y que la gocen al máximo. Bueno, señor alcalde, tenemos también un carnaval muy colorido, muy conocido por toda la provincia de García Rovira, no solamente de García Rovira, sino de Bucaramanga también. Un carnaval que se celebra el domingo. ¿Con cuántas carrozas contamos para el domingo? Contamos con la participación de 15 carrozas de los diferentes municipios de la provincia de García Rovira y 7 del municipio de Enciso, de las veredas y de las entidades públicas que nos acompañan. Bueno, señor alcalde, de parte de Arcoma Televisión, le deseamos los mejores éxitos en estas ferias y fiestas del municipio de Enciso Santander y arrancamos con pie derecho, con una carroza muy alegre. ¿Qué nos describe esta carroza que llevan aquí, esta comparsa? Llevamos la pareja de cotudos, el matacho grande del cotudo que representa ese gentilicio que nos dieron a nosotros cotudos, encisanos cotudos, ¿no? Entonces, por eso siempre lo hemos rescatado. Así como en Málaga, pues tienen a Pericles Carnaval Enciso, se identifica con el cotudo. Bueno, se han caracterizado por el cotudo y las cotudas también. Hay unas cotudas muy hermosas en Enciso. Sí, afortunadamente cotudas muy lindas. Esperamos que se vinculen y estén en paz, en tranquilidad y pues que consigan ese amor de su vida en estas festividades también. Bueno, señor alcalde, y para las verbenas contamos con muy buenas orquestas en la programación que sacaron ustedes para estas ferias y fiestas. Sí, señor. Empezamos mañana con la agrupación Los Indomables, patrocinada por la S-Hospital de Enciso. Para el sábado tenemos Onda Mandarina y ahí agudelos, Jumbo Vallenato. Para el domingo, Banda Carranga y New Star Banda Orquesta. Bueno, señor alcalde, le deseamos los mejores éxitos en las ferias y fiestas del municipio de Enciso. Y allá estaremos cubriendo con las cámaras de Arcoma Televisión el carnaval del municipio de Enciso. Muchas gracias, señor alcalde. Muy amable. Serán bienvenidos. Esperamos la participación de todos ustedes y todas las personas que quieran acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, alcalde. Muy amable. Muchísimas gracias, usted. Muy amable. Muy amable. Muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!